Chaldingham, Inglaterra. Pasada la medianoche del 3 de junio de 1882 y en la casa paterna de Rosina Despart, ella se disponía a acostarse cuando ocurrió algo muy extraño. Comenzaba a desvestirse frente al espejo cuando vio reflejada tras ella a la figura de una mujer enlutada. De inmediato giró para enfrentar a aquella intrusa, pero no había nadie. Luego creyó escuchar pasos fuera de su cuarto, pero al asomarse tampoco vio a nadie, aunque más adelante y en el rellano de la escalinata que conducía a la planta baja, distinguió a la misma dama de negro que descendía como flotando. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. A partir de aquella visión fantasmal en junio de 1882 y durante siete años, distintos miembros de la familia Despart contemplaron fugazmente a la aparición de una mujer a quien parecía embargarla una gran tristeza. Eventos que fueron cuidadosamente anotados con hora, fecha y circunstancias por Rosina, quien más intrigada que temerosa, se propuso descubrir la identidad de lo que parecía ser un alma en pena. De aquellas investigaciones surgió como probable candidata una tal señora Imogen Swinghoe, quien años antes había sido amante del anterior dueño de aquella casa, siendo expulsada por aquel individuo tras una disputa por celos a finales de 1878. Como aquellas manifestaciones ectoplásmicas no cesaban, alguien aconsejó a Lord Despart que llevara a cabo una purificación de la casa, algo así como un exorcismo, que realizaría la iglesia. Si bien Despart no creía en tales supersticiones, terminaría aceptando aquella ceremonia, que por cierto, no tuvo mayor efecto, pues las materializaciones continuaron. El asunto llegaría a tales extremos que hasta la Real Sociedad Británica para Investigación de Fenómenos Psíquicos llegó a intervenir. Pero falta de pruebas y ausencia del fenómeno cuando miembros de la sociedad se encontraban presentes, hicieron que con el tiempo todo pasara al olvido. Pero en 1958, cierto caballero, residente en un piso de la misma calle donde estuvo la mansión de Sparth, derruida en 1920, despertó oyendo algo impresionante. A los pies de su cama, se encontraba una mujer muy pálida, rostro aconcojado y vestida de luto, atónito, el caballero permaneció inmóvil ante aquello tan inexplicable y luego, recuperando su sangre fría, salió de la cama abandonando la habitación. Tras despertar al conserje y a varios vecinos, estos regresaron con él a la habitación, pero no había nadie allí. Lo interesante era que la descripción de aquella mujer coincidía exactamente con la del presunto fantasma que se materializaba en la mansión de Sparth a finales del siglo XIX, según las copiosas notas escritas por Rosina de Sparth y se conservaban en la Sociedad para Investigación de Fenómenos Psíquicos. Que alguien creyera ver el fantasma lloroso de una dama vestida de negro a finales de 1882, cuando la iluminación era escasa y en Inglaterra particularmente, donde las apariciones de espíritus errantes constituía casi un deporte nacional, no tiene nada de extraño. Lo curioso de este caso en particular, muy bien documentado por cierto, reside en que la misma dama fantasmal volvería a materializarse en 1958 y ante numerosos testigos en distintas ocasiones. Se podría hablar de alucinaciones colectivas y autosugestiones, pero en dos épocas distintas, y prácticamente en la misma zona casa de por medio, NUESTRO INSÓLITO UNIVERSO NUESTRO INSÓLITO UNIVERSO WALENTO UNIVERSO